Buenos días compañeros, este día nos tocó hablar sobre el tema análisis sobre la situación actual del centro de cómputo de Equifax. Primeramente, ¿qué es Equifax? Equifax es una empresa global de tecnología, análisis y datos. Creen que el conocimiento impulsa el progreso. Combinen datos, análisis y tecnologías únicos con la pasión por servir a los clientes a nivel mundial para crear conocimientos que impulsen las decisiones para hacer avanzar a las personas. El giro de la empresa es de servicio y tecnología de la información. ¿Dónde están ubicados? Pues en el país tienen una sede aquí en edificio World Strike Center, Torre 2, quinto nivel, número 502, Colonia Escalón, San Salvador. Como podemos observar en la fotografía, ese es el punto donde se encuentra Equifax. La estructura a nivel latinoamericano tiene una sede central en México, el cual estas son subdivisiones y nosotros hablaremos sobre la subdivisión de Manager Director, Senior Shell, Manager Costa Rica, El Salvador y Honduras, en el cual el nivel de estructura a nivel de El Salvador se encuentra de la siguiente manera. El gerente Senior de Operaciones Internacionales es el que está arriba de este organigrama y de ahí se encuentran diversas estructuras, el gerente de servicio al cliente, gerente Senior de Operaciones Internacionales, con el cual es aquí donde nosotros vamos a trabajar a profundidad. Más adelante el compañero le va a explicar la estructura organizacional interna donde está el centro de computación. El área informática está dividida en operaciones internacionales, procesamiento de datos con una subdivisión de desarrollo, soporte y servicio al cliente. Operaciones Internacionales. En esta área el personal tiene una capacitación especial, ya que además abarca conocimiento de las normas tributarias del país e internacionales, así como de auditoría. Tiene como función elaborar planes estratégicos e implementarlos, además de pertenecer a la dirección, participando en el análisis de los objetivos de la organización. El procesamiento de datos, su principal función es mejorar la calidad del análisis de estos datos, mientras que al mismo tiempo reduce el tiempo de procesamiento asociado. Parte de sus funciones también son la gobernanza de datos, para aprovechar el uso de la información del cliente y trabajar con equipos funcionales para definir y o mejorar las políticas y procesos del ciclo de vida de los datos del cliente. Trata de manejar efectivamente los atributos de datos críticos, respaldando la calidad de los datos en curso, liderada por la Organización de Gobernanza de Datos, que incluye, entre otros, la limpia de datos, diccionario de datos, asesorando al administrador a identificar elementos de acción correctiva. La subdivisión de desarrollo. Sus principales actividades son analizar, diseñar, programar, implementar, evaluar, documentar y mantener permanentemente todos los procesos automatizados, que se operan en cada una de las unidades administrativas, financieras y operacionales de esta institución. El área de servicio al cliente. Preguntas, dudas, quejas y comentarios de clientes y prospectos. Otra función valiosa de este departamento es recopilar datos de la experiencia que tiene un cliente con empresa. Las dudas más frecuentes sobre el software. Las mejoras que los usuarios piden una vez que han adquirido este servicio. El área de soporte. Las funciones que ejerce el equipo de soporte técnico informático, engloban desde atender las consultas de clientes o delegar sus consultas en el área apropiada, hasta administrar el software y las herramientas de asistencia técnica, y diagnosticar y solucionar estos problemas. Ahora bien, vamos a describir el software, hardware y recurso humano que encuentran en el centro de cómputo de XFAC. El software que utilizan mayormente es el software de Windows 10, en el cual está centralizado con un servidor para estas máquinas. El hardware, al comprar por lotes, el hardware que se compró son procesadores Intel Core y de octava generación, con un CPU de 1.9 hasta 2.11. La memoria ransom de 32 GB. El hardware para la empresa es lo más importante, ya que esta empresa es de servicios de tecnología, entonces tendrían que estar a la vanguardia con la tecnología. Y el recurso humano, por supuesto, la cantidad de trabajadores que tiene XFAC en El Salvador son los siguientes. El desarrollo, incluyendo los TI, son 30 personas. Las operaciones son 18, comercial son 7 y finanzas son 18. Ahora pasaremos a ver la infraestructura que tiene actualmente la empresa XFAC en la oficina que estamos analizando para este proyecto. En este caso, estamos analizando una oficina ubicada en el World Trade Center de aquí de El Salvador, que mide alrededor de unos 150 metros cuadrados. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo está dividido esta oficina para después entrar en detalle. Vamos a primero ver las dos primeras salas, que es la sala de recepción, que es cierto que no hay definición a la materia, pero no está de más. Es decir, que cuenta con la sala de recepción y la sala común, que son las salas que no tienen que ver como tal con la materia. Bien, pero ahora ya entrando un poco en materia, tenemos que todo el centro de cómputo que maneja XFAC en esta oficina, en esta sede, tenemos cuatro áreas primordiales, el área de desarrollo, el área de operaciones, el área comercial y el área de finanzas. De estas cuatro, de las cuales el área de desarrollo y el área de operaciones son las más grandes. Cabe aclarar que esta es una media representación de cómo está dividida la oficina como tal. ¿Por qué? Pues no tenemos como tal información exacta por limitaciones de información, verdad, claramente. Tenemos al lado izquierdo, tenemos el área de desarrollo, que como dije, no es una representación real, hasta donde nuestra información nos ha dejado saber, el área de desarrollo cuenta con más de 20 equipos, que están distribuidos uniformemente en una sala bastante grande. Y el área de operaciones, de igual manera, tiene alrededor de más de 15 equipos, en este caso. Y también es, junto al área de desarrollo, las dos áreas más grandes. Bien, y aquí, en la parte de abajo, tenemos el área comercial y el área de finanzas. El área comercial cuenta exactamente con siete equipos, manejado por siete personas. Y el área de finanzas cuenta con más de cinco equipos, en este caso. Todas estas áreas están orientadas a distintas tareas. El área de desarrollo tiene que hacer sus propias tareas, así como la de operaciones, igualmente la de finanzas y el área comercial. Y así es como se encuentra dividido actualmente la infraestructura que tiene el centro de cómputo en esta serie de equipos. Ahora bien, vamos a hacer un análisis sobre los elementos. Primeramente, el elemento ubicación. La ubicación que tiene Equifaz es muy estratégica, ya que se encuentra en un lugar prestigioso del país y del área metropolitana de San Salvador. Esta ubicación, la estrategia que tiene principalmente es que tiene muchísimos potenciales clientes alrededor de él. El hardware, como ya habíamos mencionado anteriormente, al ser una empresa de tecnología y de información, tendría que tener los mejores hardware para dar un mejor soporte a los clientes o prontos clientes, por el cual se limita al tiempo de ahora porque hay hardware más avanzado. El software también, al ser un software privativo, también tiene herramientas para administrar este tipo de software, lo cual es beneficio para la empresa, ya que lo pueden manejar desde aquí o las sedes que tienen otros países. Aquí pueden dar administración, dar software, darle soporte, a quien darle permiso, a quienes no darles permiso, a quienes le pueden brindar tal información, etc. La documentación interna, además, también viene la organización afuera del país, ya que es una empresa multinacional, esta está bien distribuida y la documentación interna para la administración del centro de cómputo está bien reforzada a través de los años que tiene la empresa. Ahora bien, hablemos del recurso humano. El recurso humano tiene que tener un perfil específico para cada puesto de trabajo. Ya que XFAD se tiende a tener un buen prestigio, los clientes necesitan tener confianza en los trabajadores de XFAD. Por lo tanto, XFAD tiene bien perfilado a los futuros profesionales que va a contratar o los profesionales que tiene contratado. Ahora vamos a pasar a un resumen del centro de cómputo analizando lo que se hace bien y lo que no. Lo primero es que vamos a recordar un poco todo lo que hemos visto en la presentación, empezando por la división de la empresa. Tenemos que está actualmente dividido en las áreas más fundamentales de acuerdo a sus actividades. Estas son operaciones, finanzas, comercio y desarrollo. Y las operaciones se dividen entre subcategorías, que es el procesamiento de datos, la cual tiene la parte de desarrollo, el servicio al cliente y el soporte. Luego tenemos que XFAD se rige por las normativas tanto legales como técnicas para realizar todas sus actividades dentro del centro de cómputo. Por ejemplo, en las legales se resuelven los problemas, una política de puertas abiertas, un trato justo y en las técnicas el licenciamiento, garantías, la información, el control y la seguridad. Luego tenemos que en la clasificación se puede clasificar como de origen financiero, además que es privado, debido a ser una empresa extranjera con sede en nuestro país, además que es una sociedad anónima. Y la estructura organizacional es jerárquica funcional, lo que trae ventajas como la calidad de los niveles de mando y por último que todos sus procesos están centralizados, lo que puede mejorar la productividad. Ahora, ¿qué actividades se están haciendo correctamente? Lo primero es que se cuentan con las normativas que vimos que eran legales y técnicas y éstas se siguen de la mejor manera en todas las actividades y procedimientos y servicios que se realizan en la empresa. Luego se cuenta con acciones y medidas de seguridad para evitar la caída de los servicios que brindan, ya sea por fallos en los equipos o falla en la electricidad, entre otros. También se tiene una correcta distribución de los equipos informáticos entregando el equipo necesario a todos sus empleados. También se cuenta que los equipos están licenciados legalmente para utilizar los software que se necesiten. Lo siguiente es que la distribución de red está dada para la utilización e interconexión de todas las áreas utilizando su propio dominio que sería xfax.com para la configuración de todos sus equipos. Y también hablando de los equipos es que estos son reemplazados por equipo nuevo para no estar comprando equipo usado que pueda dar problemas a la larga. Y por último se tiene que hay un buen respaldo de la información porque esto se hace de manera en multiservidores además que se realizan respaldos locales con bastante frecuencia. Ahora ¿Qué actividades se hacen incorrectamente? Primero es que la unidad de informática está demasiado generalizada y esto necesitaría mejores subdivisiones para poder especializarse y dar un servicio de mayor calidad en cada una de ellas. Lo otro es que no se cuentan con programas definidos para el mantenimiento de los equipos por lo que no se sabe qué procedimiento seguir exactamente. Lo otro es que el espacio físico que se tiene es demasiado pequeño para la cantidad de áreas y equipos que se tiene por lo que sería necesario una expansión o cambiar de lugar. También tenemos que no se cuentan con sistemas de advertencia de fallos eléctricos si bien habían medidas de seguridad no hay algo que pueda avisar de que esto va a suceder. También es que la cantidad de equipos de aires acondicionados es insuficiente lo cual puede terminar dañando los equipos por las altas temperaturas y también que la calidad y el reemplazo de los UPS es bastante mala no se le da mucha atención y esto es bastante crítico para una empresa que depende de la continuidad de la información. En este punto hablaremos sobre los problemas identificados en el centro de cómputo de la compañía Equifax. Los problemas identificados son los siguientes la obsolescencia de equipos el paso celeado de la innovación de los equipos es de particular importancia para los centros de computación y estar a la vanguardia o intentar tener equipos que rindan lo suficiente es importante. Aquí podríamos hablar de que algunos equipos son muy antiguos y que deben de ser reemplazados. Algunos programas de mantenimiento en este caso no existen sino que se manda mantenimiento en una computadora cuando presenta fallas graves. No existe un programa en el cual se le dé mantenimiento preventivo y correctivo a dichas máquinas y eso evita que tengan un rendimiento adecuado o que lleguen a durar más en el tiempo ya que al no existir estos programas y tampoco seccionarlos por bloques para evitar así que las operaciones de la empresa se vean perjudicadas resultará que durante más tiempo para hacer los daños en el equipo pueden aumentar. Los virus informáticos en este caso existen los equipos cuentan con un antivirus pero es muy básico debido a la actualidad y a los ataques informáticos y a los piratas informáticos creemos que se debe de aumentar la seguridad informática que existe en la empresa. Una VPN también debería de ser un componente esencial para las operaciones y para evitar algunos ataques que es la colocación de estrategias. Aquí hablaríamos de los suministros y de la ubicación del centro de cómputo en primer lugar. El centro de cómputo es demasiado pequeño un reducido espacio con demasiadas máquinas no es muy bueno y los suministros adecuados no son gestionados de la manera más óptima. Esto hace con el mantenimiento y con el funcionamiento de los equipos perjudica con respecto al tiempo a las operaciones que pueden llegar a presentar si se presenta alguna falla o alguna falta de recursos. También podríamos hablar de los UPS y su limitada capacidad que tienen por respecto a las máquinas que poseen también la capacidad del aire acondicionado la falta de un plan de revisión del estado de los UPS aire acondicionado y todo el equipo informático como una especie de inventario o algunos también reportes de los fallos falta de expertos en seguridad si bien poseen conocimientos generales de la seguridad informática creemos que no da abasto para todas las amenazas que se presentan hoy en día y alguna falta de capacitación de algunos empleados ya que ellos solo se quedan con los básicos y necesitan aún más capacitaciones en ciertos aspectos. Ahora tenemos la clasificación del centro de cómputo para realizar la clasificación se han utilizado los siguientes criterios primeramente el origen financiero el cual se ha determinado privado debido a que Equifax de El Salvador es considerada una empresa constituida con capital extranjero que pertenece y es controlada en su totalidad por Equifax Inc. de Estados Unidos según el tipo de empresa y bajo la jurisdicción de El Salvador Equifax es una sociedad anónima de capital variable y una subsidiaria según su estructura o modelo organizacional decimos que es de tipo jerárquica funcional porque el centro de cómputo aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea y está caracterizado por la existencia de un especialista responsable de la coordinación de las actividades en cada subunidad las cuales tienen tareas específicas que aseguran la obtención de una cadena de mandos clara las pautas para la resolución de problemas y permite la especialización cada miembro del personal involucrado sabe lo que debe realizar y aportar a la solución del problema y los especialistas pueden concentrar conjuntos particulares de habilidades y recursos para lograr la máxima eficiencia en el trabajo realizado en el centro de cómputo según la estructura del departamento se considera centralizado ya que todas las áreas relacionadas a la informática y el procesamiento de datos son realizadas en una locación central la empresa posee una dirección que se encarga de las subunidades dentro del centro de cómputo las principales ventajas que otorga la centralización del departamento son uno que permite optimizar los recursos optimiza la integración y la comunicación interna permite un procesamiento de información más eficiente la toma de decisiones es uniforme y propicia un enfoque en la especialización según su actividad lo catalogamos como servicios de TI ya que se encarga de ofrecer servicios y apoya las actividades de la organización mediante las diferentes áreas que lo conforman entre sus principales servicios se encuentran apoyo técnico y asesoría desarrollo e implementación de sistemas informáticos almacenamiento y respaldo de información configuración y administración de los servidores análisis y procesamiento de datos y la gestión de productos y equipos informáticos según su tamaño es considerado mediano debido a la cantidad de equipo informático y personal requerido para realizar las actividades del mismo la siguiente tabla resume el detalle del equipo utilizado en la organización y por lo tanto se ha determinado que un mínimo de 80 empleados es necesario para mantener en funcionamiento las operaciones del centro de cómputo y según su tiempo de disponibilidad el centro de cómputo de la empresa está catalogado como tier 1 con componentes redundantes debido a que tiene un espacio dedicado para los servicios y equipos de TI un suministro de energía ininterrumpido energía eléctrica de respaldo con un generador en el sitio y dispositivos para mantener controlada la temperatura de los equipos de computación además posee algunos componentes redundantes para la capacidad adicional y módulos UPS bueno yo les hablaré sobre Foda he decidido analizar esta empresa con la tecnología Foda porque sentimos que es la mejor forma para representar cuáles son sus fortalezas y amenazas referentes a la empresa entonces primero tenemos unas fortalezas entre esas está que la empresa está muy bien documentada es una empresa que mantiene bastante información sobre sus políticas y se asegura que sus trabajadores la conozcan al ingresar a la empresa de hecho lo primero que se tiene es una serie de charlas para que el trabajador conozca la metodología de trabajar así como también se les entrega una lista de documentos donde está esta información también está el control preventivo por fallos eléctricos X-Fax cuenta con generadores a la orden de su local cuando hay bajones eléctricos en la zona o alguna irregularidad estas entrarán en funcionamiento para mantener una conexión ininterrumpida también podemos hablar sobre la seguridad para manejar la información X-Fax para manejar información bastante sensible trata de evitar en cuanto puedan que haya fugas de información por lo que el manejo de la información es bastante estricto nos permite conectarse desde otra computadora o después tipo que no esté registrado y se regula el acceso de móviles a la empresa de hecho si usted quiere cambiar o ingresar de este otro dispositivo debe solicitarlo y realmente también identificarse también está que X-Fax va a ser una empresa muy grande está muy bien definida muy bien posicionada lo que le da una muy buena estructura gráfica a ella también hay oportunidades hay una buena comunicación entre las distintas áreas que aún no se ha explotado esto puede facilitar los cambios a futuro o movimientos sin que ninguna área se quede atrás referéndonos a que al mantener esa comunicación se puede estar al tanto de que se necesita y qué es lo que va a necesitar actualizarse a la hora de agregar esos cambios también que la empresa hace una actualización de equipos regularmente en términos de empresa por lo que no manejan equipos obsoletos que puedan atrasar el trabajo o que puedan detener los procesos también tienen estabilidades la empresa mantiene actualmente un edificio alquilando un piso esto puede generar ventajas pero también genera algunas desventajas como a la hora de expandirse o buscar un espacio o habría que alquilar un edificio arriba o buscar un nuevo lugar además de los problemas de espacios se encuentra en una zona superior del edificio esto puede generar grandes pérdidas si llegasen a haber un incendio o un sismo pues las zonas altas son temas vulnerables en esos casos también hay amenazas aunque si haya un constante cambio de los equipos la empresa no tiene un protocolo definido de cada cuánto hacerlo es una inspección y sugerencia de la zona técnica referente a que hay una revisión por parte de este equipo y ellos asumen o dan el consejo de cambiarlo cuando puede ser mucho más fácil y se agarrará trabajo así que considera un proceso que definirá cada cuánto y cómo hacerlo como se mencionó antes el hecho de que sea un edificio alquilado necesita control los recursos a nuestra empresa podemos tomar como ejemplo los generadores que no están bajo su control entonces hay que esperar la disposición de que el edificio trabaje siempre de buena forma también otra amenaza es que la documentación aunque exista no lleva un registro general de en qué momento se ha cambiado ni un registro de hacer documentos lo que deja un agujero agregar cambios que ya han sido quitados o agregar algo que no sea necesario que no sea necesario Gracias.